Andan unos federales El temible criminal Se le achacan unos robos En Guadalupe la joya Se le achacan contrabando De varias cargas de droga Andará en Quintana Roo O en la Baja California Desde que mató a Daniel A la cárcel no ha caído Desde que mató a Manuel Aumentan sus enemigos Solo un estorbo le queda Con la chica no ha podido Por ahí dicen que lo vieron Paseando por la puntilla Ese barrio popular De teraz o maravilla Gastando mucho dinero Burlando a la policía Burlando a la policía Los cantares de las aves Allá por la policía Están arruinando a Mauro Ese corazón de fiera Y los buitres de la policía Y los buitres en el monte De sus crimen se alimentan Afortunado en la policía Afortunado en Amores Afortunado en Amores Y jugadas son del dinero El penal de Monterrey Indulta a los prisioneros Indulta a los prisioneros Ten cuidado amigo Mauro Con los hombres traicioneros Están arruinando a la policía Están arruinando a la policía Están arruinando a la policía